Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito Y estamos en un nuevo programa de videojuegos Antes que nada, Team Espartanos, manita arriba Vamos a superar los 200 likes No cuesta nada, es un simple click Y valora muchísimo que estemos aquí las 24 horas del Día Mundial Para informaros a todos vosotros Así que os agradezco muchísimo esa manita arriba Valora muchísimo nuestro trabajo Y atentos porque hoy vengo a hablaros de dos noticias muy importantes Hay muchas más en este vídeo Pero dos noticias muy importantes, atentos todos Porque se especula con un nuevo posible, nuevo retraso de The Last of Us 2 Debido a el coronavirus Y atentos todos porque las dudas se ciernen sobre el E3 2020 Y es que tenemos nueva información Porque los directores creativos del E3 dejan de serlo IAM 8bit o IAM 8bit Pues pierde a la empresa que hasta el momento estaba trabajando Como directora creativa para la organización del E3 Vamos a ver qué es lo que ocurre Ahora hablaremos de todo ello Además, hay otra noticia reciente Y es que Bungie es la primera desarrolladora que ha cerrado sus oficinas Por el coronavirus Los creadores de Destiny Halo Ahora impulsan el teletrabajo para evitar contagios en sus oficinas Casi nada como está el percal Así que vamos a prepararnos Porque hay mucha información Para todos aquellos que no me conozcáis Suscríbete a mi canal Aquí abajo donde pone suscribirse Activas la campanita Y estarás notificado de todo lo que va a venir De Playstation 5 De Xbox Series X Y todas las noticias que tienen que ver con el mundo de los videojuegos Así que si estáis preparados Empezamos Porque Atentos Especulan Con ese posible nuevo retraso De The Last of Us 2 Y es que atentos todos La fecha de lanzamiento de Ghost of Tsushima Hace que algunos tengan dudas Sobre la disposición de los juegos Pero sobre todo Pues bueno El coronavirus Y sobre todo Una presencia imponente La salida de Playstation 5 Y es que atentos todos The Last of Us 2 Se trata de uno de los videojuegos Más esperados En la presente generación de consolas El cual Pues debe Encargarse De que esta recta final De Playstation 4 Sea Pues Un final de generación Que si no alguna Muchos recordarán Con gran satisfacción Si todo Surge Como tiene que surgir Y todos los juegos salen Como tienen que salir En el día de ayer Conocíamos Que Ghost of Tsushima Otro gran exclusivo De Playstation Aterrizaría Algo más tarde Que la obra de Naughty Dog Aunque no demasiado Así pues El hecho de que En última instancia Exista Una distancia Inferior a la de un mes Entre el lanzamiento De ambos títulos Ha provocado Que muchos Empiecen a preguntarse Si es posible Que se decida Retrasar Por segunda vez La llegada De The Last of Us 2 Asimismo Se llega a ofrecer Un nuevo marco Reenfocarlo Reenfocarlo A finales de año Para que apoye El lanzamiento De Playstation 5 En ese punto Lo cierto es que No hay indicativo Alguno De que esto Vaya a producirse Indico Y recalco No hay indicativo De que se vaya A retrasar En especial Cuando hace Prácticamente un mes Naughty Dog Anunció Que el final Del desarrollo Del juego Se encontraba Relativamente cerca Hay que destacar Que pese a lo expuesto Esta noticia La estoy dando Porque he visto Mucha gente Con ganas De que se retrase Y esto Al menos Hasta el momento No va a ser así Viendo como La compañía Ha gestionado En el pasado Algunos de sus títulos Es comprensible Que La gente Tenga dudas Y empiezan A surgir rumores En cualquier caso Por el momento Simplemente Hay que quedarse Con lo que conocemos Y es que A pesar de que Idóneamente Es cierto Que ambos títulos Deberían contar Con algo más De distancia Entre ellos Ghost of Tsushima Tiene todo el tiempo Del mundo por delante Para sumar ventas De manera muy positiva Y The Last of Us Recordad Se da la venta El lunes 29 de mayo Con un título Exclusivo De Playstation 4 Así que Ya sabéis Presentaron el primer trailer Con las voces En castellano Hace poquito también Lo dicho No creo Yo personalmente No creo que se retrase Pero lógicamente En las redes sociales La gente Pues ya empieza A Pues como A tirar mierda Un poquito Últimamente Es que parece Que está de moda Como echar mierda A casi todo Lo que sale Ya no solo es de Playstation Sino En general Sale un globo Y es una mierda La gente Es que tiende En esta actualidad En esta sociedad Actual A echar mierda A todo Lo que no Todo A todo Vamos a todo A mi Al otro Al de al lado Esto es así Así que no os preocupéis De momento No se retrasa Vamos a hablar ahora Sobre algo Que si podría retrasarse Y es que La feria de videojuegos De Los Ángeles Ha perdido A Yam H Beats La empresa Que está trabajando Como Que está trabajando Hasta ahora Como directora creativa Para la organización Del E3 Lo deja Y es que Los directores creativos De la organización Del E3 Abandonan La noticia Llega apenas Tres meses antes De que se celebre La feria De los videojuegos De Los Ángeles Que tendrá lugar Entre el 9 Y el 11 De junio En el Convention Center De la ciudad Californiana Este es el último Barapalo Para la ESA Los organizadores Del evento Se suma El abandono De Sony La retirada Del producto habitual Del E3 Coliseum Y la duda Que el coronavirus Pone sobre la realización O no De la feria Recordad Que Sony vaya Que Sony Perdón Que Sony no vaya Al E3 No tiene nada que ver Con el coronavirus Esto estaba planeado Ya de años Por el mismo motivo Por el cual ahora Esta empresa I am 8 bits Abandona también Con sentimientos encontrados I am 8 bits Ha decidido resignarse Como directores creativos De lo que iba a ser Una experiencia evolutiva Del E3 2020 Así lo han explicado En Twitter La marca Es conocida Por distribuir Merchandising Y discos de vinilos De los videojuegos Más importantes Y también Por lanzar Cuidadas ediciones físicas De títulos indie Pero también Por gestionar eventos Dice que han producido Cientos de eventos De gaming Y comunidad Y era un sueño Estar involucrados Con el E3 Desean A los nuevos organizadores La mejor de las suertes Recordad Que la edición De este año De el E3 Se promete Como una revolución Para los asistentes Respecto a años anteriores La ESA Hablaba De el pasado septiembre De un evento Para fans Medios E influencers Con zona de experiencias Donde estarían presentes Si los planes No han cambiado Por supuesto Personalidades Del streaming Y celebridades IAM8Bits Era la mano derecha De la ESA Para planear Y organizar Todo esto Sony Anunció A mediados de enero Que no acudiría Este año A la feria Tras haber omitido También la edición Del 2019 Y a pesar De la previsibilidad De la noticia Las compañías Pues firman Contratos De varios años Para reservar espacios El hecho Llevó a la ESA A emitir un comunicado Asegurando Que el evento Será emocionante Apuntando también Que se innovará Con nuevas experiencias Asociaciones Espacios de exhibición Actividades Y programas Menos de un mes Después Geoff Cagley Organizador De los Game Awards Aseguraba Que no Asistiría A la feria El ex periodista Se encargaba Del E3 Coliseum Un espacio De entrevistas A desarrolladores Sesiones de juego Que se emiten En directo A través de YouTube Ante estas bajas Hay que sumar La preocupación De que el E3 2020 No se celebre Como precaución Ante el coronavirus La ESA Aseguraba Que están observando La situación Muy de cerca Pero los planes Continúan En Los Ángeles Se ha declarado El estado de emergencia Por el COVID-19 La organización Asegura Que están desarrollando Medidas Para reducir El futuro Los riesgos A la salud Durante el evento Desde luego Más allá De la ausencia De Sony Al menos de momento No parece que vaya a haber Grandes cambios En las compañías Que están en el show floor Del Convention Center Como es el caso De Microsoft Quien realiza Conferencia Y sesiones De pruebas De sus juegos En el Microsoft Theater Y Electronic Arts Quienes montan El EA Play En otra zona De Los Ángeles De momento Las empresas confirmadas Son Activision Amazon Games Studios Bandai Namco Bethesda Capcom Epic Games Calypso Nintendo NCSoft RDA Sega Square Enix Tech2 Tencent THQ Nordic Ubisoft Unnamed Warner Bros Y XSid Games Yo por ahí Veo algunas compañías Japonesas Que ya os digo yo Que muy difícil Lo van a tener Para Para asistir Si todo continúa así Y es que Atentos todos Bungie Que ha sido La primera desarrolladora Que ha cerrado Sus oficinas Por el coronavirus Los creadores De Destiny Halo Ahora impulsan El teletrabajo Para evitar contagios En sus oficinas De Seattle Y a la vez Continuar dando Apoyo a su juego Y es que La compañía Ha publicado Un mensaje En su blog oficial En el que habla De una reacción Al virus Con una infraestructura De trabajo remoto Para minimizar El riesgo de contagio Entre sus trabajadores Mientras que La salud Y seguridad Del estudio Son la principal Prioridad También reconocen La importancia De mantener La continuidad Del negocio Esta estrategia Está diseñada Para reaccionar Rápido a los cambios Según dictan Las noticias Incluyendo Como reintegraremos A los empleados De vuelta En nuestras oficinas Una vez La amenaza Del virus Haya bajado Aunque se trata De un gran reto Para Bungie Pues vemos Los desafíos Como una oportunidad Para probar Nuestra habilidad De crear Y ofrecer De una manera Distinta El mismo nivel De calidad En la experiencia De juego Que siempre hemos dado Que seguirán apoyando Destiny 2 Y han hablado Sobre si se puede esperar Destiny 3 Si Pero no a corto plazo Y los rumores Que se filtraron Hace unos meses Hablaban de un mayor Enfasis en el rol Y la personalización Así que Seguiremos informando Muchas gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao chao Subscribe Motherfucker